Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Va feliz con otro al lado, a quien piensa que vas a engañar Sabe bien que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le de fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Queda claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus pasos A quien piensa que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Y olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le de fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Queda claro que aunque intente no, no vas a querer Como puedes estar con alguien Que nunca vas a amar como puedes Vermean los ojos diferentes cuando están entre la gente Como puedes estar con alguien Que nunca vas a amar como puedes Que todo lo que prometiste Nunca jamás lo cumpliste Como puedes estar con alguien Que nunca vas a amar como puedes Sigue viviendo en un mundo De fantasía, ¿quién lo diría? Como puedes estar con alguien Que nunca vas a amar como puedes Y olvídate de él Es un hombre cruel Yo soy Edita Salza Urbana Y esta vez me vengo con José Ayovino